Y este es el corrido del avión para todos los salvadoreños Pocan atención señores, lo que les voy a contar Es una historia muy grande, nadie la puede aportar Era una nave muy grande, que venía a metrallar Pero no se imaginaba, que se la iban a bajar En el cantón San José, ahí se despedazó Unas mujeres llorando, rindieron gracias a Dios Con un misil lo bajaron, el cerro del Salsalón Solo un piloto quedaba, para su declaración Los otros abandonados, cuando se nunca llegó Esto fue en Chalatelango, al norte del Salvador Unas de cuarenta y siete, la guerrilla robó En el cantón San José, ahí se despedazó Unas mujeres llorando, rindieron gracias a Dios Solo un piloto llorando, ahí lo pasco llegó Con tanto la triste historia, que solo él se salvó Aquí termina el corrido, con mucha preocupación Todos a Dios le pedimos, la paz en el Salvador Y en el cantón San José, ahí se despedazó Y en el cantón San José, ahí se despedazó Unas mujeres llorando, rindieron gracias a Dios